Hola gente de Youtube Buena gente de Youtube, tanto tiempo Nosotros vamos a hacer un nuevo canal llamado Este canal será un canal dedicado a los videoblogs explicaremos cosas que pasan en la vida cosas que nos pasan a nosotros cosas weonas, cosas inormales y subnormales y nuestro primer videoblog va a ser en un día que no sabemos cuando vamos a poder hacerlo pero se los vamos a dar atentos así que atentos al canal y por si acaso este canal no va a decir grosería ni mierda, ni caca, ni... ni porno, ni nada porno, porno tampoco vamos a influir en el alcohol no, nada lamentablemente no tiene jaja se cajaron me estafaron me estafaron me dieron una abartica una abartica fria bien vacia pero por que sacaste el papel weo no se es que esta es con... es que su madre me caigo con cual tiene no lo intenten en casa no hagan ninguna de las gilipolleces que vamos a hacer aquí porfa aunque sean muy bacanes pero no son muy a huevos y basurero cosas que vamos... el primer video sobre que va a tratar va a tratar sobre lo que piensas contra lo que haces en este video explica las cosas que como vas a actuar como vas a... como lo vas a... y por que esta bailando este weón no se antes de improvisar si haremos este video muy especial para ustedes espero que se rian espero que se entretengan y que se suscriban y den harto like para que se suscriban para que nosotros lo animemos a... a hacer otros videos ah si el gilipollos que esta hablando de nuestro camarógrafo camarógrafo ilia hola yo soy el que graba estos weones doy parece que unos dias no vamos a hacer videos 2 de febrero parece si creo porque todos los vamos a ir de la playa fundamentalmente hasta yo y vamos a como vamos a estar casi 2 febrero pero seguro si van a tener un video y este mientras el juancho le hace un baile sexy tan 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 se esta pensando en la con oya me cago en tío este weón que polla que polla es eso evitan eso cortanla cortanla y ahi eso es todo y yo cuídense vean los canales